El Economista Televisión Al señalar que los destinos turísticos de Guerrero están de pie y la economía se ha ido reactivando luego de los daños que dejó el huracán Max y el sismo del 19 de septiembre, la Secretaría de Turismo ha direccionado sus campañas de promoción hacia los estados del Bajío y países de Centroamérica. Redireccionamos las acciones y la estrategia turística. No estamos yendo en este momento a promocionar a los estados afectados. Que sirva esta entrevista también para manifestarles nuestra solidaridad a nuestros hermanos de Morelos, de Puebla, de la Ciudad de México y del Estado de México. Las campañas de promoción llegaron al mercado canadiense, donde recientemente una comitiva de turisteros visitó Montreal y Toronto. Y en los próximos días visitarán Los Ángeles, California, así como los estados de San Luis Potosí, Querétaro, Durango, Jalisco, Michoacán y Guanajuato. La gente puede visitar todos los destinos turísticos de Guerrero. La infraestructura turística de todo el Estado, de todos los municipios del Estado, todos los destinos están trabajando de manera normal. Guerrero turísticamente está de pie, la economía se ha ido reactivando, la muestra está de que no hemos tenido una sola cancelación en ningún congreso, en ningún evento, en ningún crucero y en ningún vuelo. Así es que, repito, turísticamente estamos caminando y estamos caminando bien. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex. El Economista Televisión.